Si baila de aquí, vaya, si baila de allá Va a enseguida aprenderá, vamos a ver si es verdad Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Algo que es muy nuevo y nadie conoce Que cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Vamos a ver si es verdad Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pa' que usted lo bailes, pasito tum tum, pa' que usted lo goces Pasito tum tum, oye lo que traigo Está bien sabroso, pasito tum tum, oye como gozo, pasito tum tum, cuando yo te canto, pasito tum tum Oye pie está linda, pasito tum tum, para ti lo traigo, pasito tum tum Oye mamacita, pasito tum tum, pa' gozar Pasito tum tum, yo lo traigo pa' gozar Pasito tum tum, pasito tum tum, decía que no venía mami Pasito tum tum, pasito tum tum, oye mamá linda, pasito tum tum Yo te traigo un ruido, pasito tum tum, oye bien sabroso, pasito tum tum Para ti lo juro, pasito tum tum, oye como suena, pasito tum tum Oye mamá linda, pasito tum tum, ven pa' que lo goces Pasito tum tum, esto no me gozamos más, pasito tum tum No se juega nadie, que esto es general, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, yo te traigo un ruido, pasito tum tum Oye como dice, pasito tum tum, pa' que tú lo bailes Pasito tum tum, oye te lo inspiro, pasito tum tum Oye yo te digo, pasito tum, para ti es mi ruido, pasito tum tum